Acercamiento a la víctima Cuando nos acerquemos a la víctima nos presentaremos diciendo Somos los bomberos, por favor, mantenga la mirada hacia mi mano. Procure no mover la cabeza de la posición que tiene ahora. En este primer contacto con la víctima, al pedirle que mantenga su mirada dirigida hacia nuestra mano ya estamos empezando a evaluar su nivel de conciencia. Al realizar el control cervical manual ya podremos valorar si respira o no. En caso de que no respirara después de haber hecho una apertura de la vía aérea adecuada y de que tuviéramos posibilidad de sacar a la víctima porque no se encuentra atrapada y la puerta se puede abrir, deberíamos realizar una técnica de extracción rápida como es la maniobra de Rautek. Dentro del vehículo deberemos estar atentos no solo a la actuación de la víctima sino a los posibles riesgos como son los airbags, espadas cortantes, inestabilidad en el interior, así como qué posición ocuparemos para evitar entorpecer en las tareas posteriores de descarcelación de la víctima. Una vez tenemos un control cervical adecuado, administraremos oxígeno según las indicaciones del médico que esté presente. Cuando tengamos a la víctima con el control cervical manual adecuado continuaremos con la valoración primaria y secundaria identificando qué lesiones puede tener. No debemos olvidar que según como haya sido el accidente a través de la biomecánica podremos intuir posibles lesiones. ¡Gracias!